Toyota Land Cruiser 200, su versión imperial, 2020, con apenas 112 mil kilómetros. La Toyota tiene un motor diésel V8 de 260 caballos, acoplado a una caja de 6 velocidades, desarrolla 650 newtons de torque, un torque muy alto para el carro. Capacidad para 7 pasajeros, 4x4 por excelencia, tiene llave inteligente, encendido por botón, billetería eléctrica, con 3 memorias, 4 hilos todos automáticos, mandos en el timón, sensor de luces y sensor de lluvia, retrovisores eléctricos, todas las ayudas en 4x4 como les decía, aire acondicionado de 4 zonas. Gracias. 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 Gracias.